Vale, esta grabando Vale, esta grabando Vale Bueno Vamos a jugar A un juego que Se llama Caminante Y por lo visto hay que Una experiencia de 10 minutos Una experiencia de 10 minutos Y nada Al terminar dice que dependiendo De lo que hayas visto De una opinion corta o larga O sea algo asi A ver De que va la cosa A ver Bien Por ahora todo normal Todo muy Cachambroso Arboles con forma de Arboles con forma de No se algo raro Joder un sol de noche Si Que raro si Un poder tirado en el suelo Tres chavales tirados Ahí Puede que sea Un poder caido Rubies gigantes Bien Incrustado en la pared Eso Bien Una caja Un cubo Un cubo Metido dentro de la nieve El sol se va ya Yo no Tres chavales De una gran No se Tres chavales Guadiles No se No se no se No se Tres clasores Un No se Tres chavales A ver Que No se Tres chavales Te Tus caminos Son Tranquilos Nos hemos teletransportado a marteles, vaya, es el cuadro de los 8 horas de antes, significado, seguro, adiós, ya, has llegado hasta aquí, sin nada, más que tranquilidad, a veces lo que necesitamos es esperar, pero poca gente lo hace, yo espero lo que haga falta, ah, vale, que estoy dentro de aquí, yo voy a seguir el camino, a ver a dónde me lleva, uff, un paranoiante todo, se supone que eso es una escalera, esta la cosa, uff, uy, pero, eh, vale, pues por ahí no es, hay algo, uff, puedo ir para allá, puedo ir para allá, si tiene pinta de que tenga que ir para allá, a que se refiere a que lo de esperar, porque yo le doy, le doy hasta que llegue, no me importa, está un poco leo, pero bueno, llamar al perro no pasa nada, va a ver, está costando más trabajo, uff, 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 es una puerta, la puerta de la libertad, la que nos salgara de este sueño en paranoiante, uff, Tu vida terminará, no, creo que soy muy joven, como quien, espero para terminarla, ¿ya? Y si cojo por otro lado, ¿qué pasa?, y si cojo para el laberinto, a ver, ¿qué pasa?, va a dar laberinto, ¿para que sí?, uuuh, ya me parece. Esto es algo raro, ahí faltan piezas, ahí falta otra, aquí no hay nada, aquí no busca, busca, busca. Este es un laberinto de mala muerte. Con una sandía iluminada. Ya no es más lo que era jugar, yo juego contigo todo lo que quieras. Ya está. 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 Estoy grabando, cagueando... Uy, que eliminación. Joven. Yo soy joven, si. Gracias por ese tiro. Podría ir hacia la luz. Ahí voy ya. ¿Estás bajando algo? Esto parece que no hay tiempo... ... valiendo para mi casa. ¡Vale! Eh, para ahí hay una luz. ¿No? ¡Vale la luz ya! ¿Vieron tirar al banco? ¡Qué chora! ¡Vale! 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 Se te ha mirado un tamaño. ¡Vale! ¡No veo más nada! Es importante. ¡Vale! ¡Vale! Caminando por el suelo. ¡Eh! Ahora sí se ha abierto aquello. Antes estaba cerrado. Entonces, ¿cómo va? Adolescente, adolescente, ya ni adolescente, adolescente Espera He empezado y ponía Bueno ponía algo Eh, joven Ahora pone adolescente Y si me sigo quedando quieto Sigo Eh O sea, me sigo volviendo más pequeño O como va esto Porque al principio me dijo que me esperara O sea, que tuviera paciencia Cosa que no todo el mundo tiene ya Slow motion Si me sigo esperando ¿Pasar algo? No sé si entra allá para allá o... ¿Qué hace? Quiero saber qué pasa si me quedo esperando Que no sé yo si va a pasar ¿Qué es eso cojones? A ver si voy a hacer yo Adulto Vamos a ver ¿Qué he empezado siendo? Un joven Después... Bueno Ah, vale Claro Que siento sin norma Joven Adolescente Adulto Si me sigo esperando Me hago viejo ¿Tú qué cena es algo Que no te lo atiende? Escúpelo Es que hay algo más Todo esto Quiero saber qué pasa Quiero saber qué pasa Quiero saber qué pasa Si sigo esperando Salto, 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 salto Por la nieve en el campo Piso las margaritas y los claveles Como me da la gana Si, 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 si De piedra en piedra, de flor en flor Me tiro un pesco y me quedo aquí sentado en el sillón Salto, 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 sin parar Como un adulto o más Uy, yo sigo este El teléfono Sí, hola Uy, hasta cada vez más No sé, más de no sé No te lo quieren coger, tío No te lo quieren coger, ¿vale? Uy, anciano Y si me sigo esperando ¿Muero? No te lo quieren coger Ay Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Se ha ponido algo muy feo Te, 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 te La, 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 la Una rama, otra rama Si me la miro sin cesar Uy, 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 ah ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si dejo de cantar Todo se ve muy oscuro ya Eso significa que voy a morir Solo que quiero que pase ya Puche, puche, puche corazón ¿Por qué me va a dar un ataque al corazón? ¿Por qué me va a dar un ataque al corazón? Yo me quedo sentado en la tintura Esperándole qué pasa Arala Quiero morir ya Quiero ver qué pasa No sé qué va a pasar Solo veo Arbolitos con forma de flamenca Ole, ole, ole ya Ole, ole ya Ole, ole ya Quiero morir ya Quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa Esperación se me acelera cada vez más Coño, ¿so qué es? Eso significa que me está dando ya Homacuco He muerto He llegado al fin He sido capaz de llegar al final Has terminado en tu vida Como lo has vivido Esperando a que pasara algo Ha llegado hasta aquí Sin nada, más que tranquilidad No sé No sé Hay que esperar Yo he esperado ¿Qué pasa? Si, ¿verdad? Segunda toma Acción ¿Qué hago? ¿Estoy esperando aquí o ve? Me gustó el charco ¿Puedo subir por aquí? La, 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 la Subo espirales sin rezar Porque ya no paro de volar Y no paro de rebotear Y subo dando vueltas como un tumbado Y no paro, y no paro, y no paro ya ¿Es que se supone que también tengo que esperar o...? No lo digo, bueno ¿Es que espero no? Vale, opa ¿Para que pueda pasar? No, y anda como antes se podía pasar por ahí ¿Para que pueda pasar? No, y anda como antes se podía pasar por ahí Si, bueno, voy a dejar que salga para subir esta escalera Chapo Hue, hue Ahí La, 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 la Pedazo de escalera Joder, ¿quién sube esto? Joder, joder, ¿quién, quién, quién, quién? Vaya pedazo de escalera Me voy a tirar al vacío Y me he matado Y me he matado Y me he matado ¿No? Si, pero vuelto a renacer No, como aquí no sale nada Pues me voy a tirar para allá todavía El aire Así, subí, así, así Así, subí, así Esto raya más que nada En el mundo del caminante Qué ese La verdad es que había mucho sentido Dos escaleras, una más atina que otra Y... Cayo el palo en el centro Me acuerdo que tenía algo de sentido La verdad es que habrá mucho sentido y vamos a morir todos como quien como quien nadie me voy a ir a morir espero para terminar nada que nada la verdad que es lo que he visto osea no he visto algo que me llama la atención la verdad si me cago en el primer mundo la hacía anciano, entonces aparecía en el segundo mundo pero si no me esperaba y me iba al televisor aparecía en la ocasión donde estaba el cuadro de los chavales entonces después llegaba a la tercera fase que era el tercer mundo ese y y mirad y dos escaleras en caso de palo y subo a la escalera y si llego a la puerta te llenas fue no se todo muy bueno que no se que no se lo que he visto eh no 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 no